Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de este nuevo proyecto de Valor Analytics. Es un video podcast en el que tengo por primera vez a una mujer muy relevante para el sistema financiero, para el sistema colombiano, para las empresas y además tenemos un montón de historias para contar, Marcela. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Marcela Torres es la gerente general de NU en Colombia, NUANC, que también vamos a contar porque NU Colombia tiene una denominación diferente, pero lo vamos a hablar dentro de un rato. A los que han visto los capítulos anteriores y a los que no, les voy a recordar que este es un espacio para hablar con líderes y lideresas como Marcela, que lideran, que empoderan a otras mujeres y a otros líderes para llevar a cabo negocios muy grandes, marcas muy importantes. Vamos a tener aquí a los empresarios más importantes, a los emprendedores más importantes de Colombia y de América Latina. Vienen invitados muy top, les voy a ir contando en redes sociales. Pero Marcela está aquí, además primera mujer. Sí. Pero porque estás liderando una de las marcas más representativas de lo que se conoce ahora como los Neobancos, NUANC. Bienvenida otra vez, gracias por aceptar esta invitación. Y quiero arrancar con que me cuentes quién eres tú, después de stalkearte en redes y en otros espacios. Yo veo que arrancaste trabajando como emprendedora incluso. Vi que hiciste un emprendimiento de tema financiero. Cuéntame un poquito de eso y después nos vamos a ir más para atrás. Más para atrás de cuando, bueno, pues, ¿quién soy yo? Es una buena pregunta. Soy Marcela, soy mamá de Elisa y Ana, soy esposa de Juan Camilo y soy ahorita la gerente general de NU, como bien decías. Y cuando tenía como unos 25 años más o menos descubridos cosas, Roderick, uno que había vivido la tercera parte de mi vida y no había hecho nada que valiera la pena. Y segundo, que yo era tan privilegiada que pude ir a la universidad en un contexto, en un país donde, un gran porcentaje de la población no puede ir a la universidad. Es cierto. Y eso me dio dos cosas, como un sentido de urgencia, de querer hacer cosas grandes y querer hacer cosas relevantes por el mundo y con mi tiempo y con la gente, pero también un sentido de responsabilidad, de querer devolver ese privilegio que tuve sin merecerlo. Y eso se materializó, para hacerte la historia corta, en que con dos amigos muy queridos nos íbamos al sur de Bogotá, cogiendo aquí una de estas rutas, y nos sentábamos con microemprendedores que no tenían acceso al sector financiero. Y nos sentábamos con ellos por horas y horas y horas a entender sus necesidades, por qué no iban al sistema financiero, y les hacíamos unos pequeños préstamos. Esto era con nuestro salario, entonces fue un piloto chiquito, pero les prestábamos, no sé, de 200 mil pesos para que comprara más tomates para la tienda, a otra máquina, para el satélite. Y esa experiencia, que fue corta, te diría yo que me cambió la manera como veo mi vida y mi trabajo, porque fue la primera vez que pude ver el impacto que tiene mi trabajo en la vida de una persona. Y eso fue muy revelador para mí, para mí y para mi carrera profesional y para quien soy como persona. Ahorita te voy a preguntar sobre eso, porque a mí también me ha parecido que uno a veces tiene que ser como un alto en el camino de decir, oiga, ya hice algo que valga la pena para mí, para mi familia, para la sociedad, para Colombia, para Bogotá, para donde sea que uno viva. Pero ahorita volvemos con eso porque hay un dato muy importante y es que estamos grabando este podcast, ahora que señalaste la ciudad, estamos grabando este podcast desde el edificio Atrio, las Torres de Atrio, en la calle 28 con la avenida Caracas en Bogotá, el edificio más moderno y más sostenible de Colombia. Es la sede de Pay Asset Management, que es el patrocinador oficial de este podcast. Gracias a ellos por el apoyo. Y esta es la torre más bonita. Además, les voy a mostrar, después vamos a hacer una edición con las tomas para que vean la vista que tenemos desde aquí. La luz natural es hermosa. Y para los que adoramos a Bogotá, esta es una vista privilegiada para poder venir a trabajar y grabar desde acá. ¿Cómo te diste cuenta que no habías hecho nada con tu vida? Además, eras muy joven. Uno de los 25 años nos dice, como, oiga, desperdicié mi vida, por favor. ¿Cómo fue eso? Es cierto, es cierto. Era más una curiosidad de, bueno, fui buena hija, fui buena estudiante, como que estaba empezando mi carrera profesional de buena profesional, pero miraba para atrás y decía, no he hecho nada, no he hecho nada que valga la pena para nadie. Y hablando con mis dos amigos que nos sentábamos todos los martes a tomarnos una cerveza, pues era eso, ¿no? Somos muy privilegiados, tenemos grandes posibilidades, tenemos el potencial de hacer cosas importantes y relevantes para la gente. Fue por ahí. ¿Y el proyecto cómo se llamó? Se llamó después de un tiempo, después de que fue un piloto, llamaba Prosperitas Microfinanzas. Ajá, esa es la primera stalkeada que yo vi, lo más reciente, lo más antiguo, digo, que tiene Marcela en su cuenta de LinkedIn es ese, Prosperitas, pero de ahí para arriba vino una carrera, pues yo, que estaba ocultada, porque después pasaste por McKinsey, estuviste después, ¿dónde? En Uber. En Uber. Y la historia de Uber es genial. Es que yo estoy un poquito haciendo spoiler, porque es que tuve la oportunidad de viajar con Marcela a Sao Paulo en mayo, que coincidió además con mi cumpleaños, ¿no? O sea, fue una cosa bien rara. Celebrando mi cumpleaños en Brasil con Nuanc, fue una cosa bien especial. Entonces, esta historia yo ya me la sé, la historia de Uber, pero la vamos a contar ahorita en un rato, porque además, ¿ya se dieron cuenta el acento de Marcela de dónde es? Nadie se ha dado cuenta, porque ella es de Cali, pero habla más rola que yo. ¿Cómo es tu historia en Cali? Yo soy caleña de nacimiento y corazón, nací en Cali. Mi mamá es bogotano y mi papá también, pero se casaron y terminaron en Cali por temas de trabajo de mi papá. Entonces, mi hermano y yo nacimos en Cali, pero ya llevo muchos años en Bogotá, ya perdí mi acento, a no ser que me junte con un caleño y ahí se me vuelve a salir. Ahí se dispara el oís. La chuspa sí todavía, a mí se va a salir. Saben perfectamente que es una chuspa. Sí, todos sabemos que es una chuspa, pero casi no se usa por aquí eso. Eso es muy raro. A mí, en mi casa sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿A cuántos años llegaste a Bogotá? Llegué para estudiar a la universidad, a los 17. Ah, bueno, entraste chiquita a la universidad, igual que yo. 17, 18, sí. Yo a los 17 también ya estaba estudiando y salí muy joven a trabajar. Yo a los 20 ya empecé a trabajar, de hecho, voy a dejar caer mi cédula. Cumplí 25 años de carrera este año. ¡Guau! Sí, yo sé que no parece. No, no parece. Pero sí, a los 20 arranqué a trabajar en esto y yo lo he comentado en los capítulos anteriores. Uno se da cuenta que desde chiquito uno se perfila. Como que no le van gustando cosas y uno, si tiene la oportunidad, como dices tú, el privilegio de escoger qué estudiar y qué hacer, uno se va perfilando y lo va haciendo. ¿A ti te pasó eso? ¿Tú pudiste escoger qué estudiar y perfilarte? ¿O el destino te fue llevando de la mano para donde estás hoy? Yo creo que el destino y la necesidad, porque yo empecé a trabajar incluso antes. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo vivía en Cali, bueno, vivía con mi familia, tuvimos un revés económico en algún momento y entonces yo conocí el valor del trabajo siendo chiquita. ¿Eso fue en los noventas? Eso fue en los noventas. A todos nos pasó eso. A muchos nos pasó eso. Entonces yo empecé a trabajar desde que era chiquita y sobre todo entender el valor del trabajo, que eso es gran parte de lo que me define hoy. Es como quién soy yo como trabajadora, pero eso viene de ese entonces cuando teníamos que aportar todos en la casa a poder comprar la comida y pagar el arriendo y pagar el colegio. Entonces es algo que valoro mucho hoy en día todavía mi trabajo. Cuando llego a estas entrevistas siempre cuento alguna historia mía como para complementar lo que estamos hablando. Y yo siempre, y a mi equipo, a los equipos, yo he tenido la oportunidad de ser jefe ya muchas veces, siempre a mis equipos les digo, hagamos bien las cosas desde la primera vez. ¿Y sabes esa frase de quién es? De mi mamá. Ok. Había un aviso en mi casa, porque mi mamá era emprendedora en los ochentas, tenía una fábrica de tejidos. Y en esa fábrica había un aviso en la entrada grandote que decía, haga las cosas bien desde la primera vez. Mira, a mí eso se me quedó de por vida. Mi mamá lo va a saber, yo nunca se lo he dicho. Lo va a saber cuando vea este capítulo. Importantísimo. Por eso es que el podcast no se para, no se repite, porque hay que hacer las cosas bien desde la primera vez. Sí, es verdad, es verdad. Gracias por ese aporte. Bueno, y entonces llegaste, ¿qué pasó con el emprendimiento? ¿Siguió o no siguió? ¿Cuál fue el paso después de eso para después llegar a McKinsey? No siguió. Ahí fue una experiencia linda y teníamos un par de 200 clientes o algo así, a quienes les ayudamos con su emprendimiento. Pero pues uno tiene que conocer también sus limitaciones. Yo descubrí que no necesariamente era buena emprendedora, por lo menos, no en ese momento, no fui una buena emprendedora. Que eso me costó mucho reconocerlo, muchos años después darme cuenta que eso había sido así. Pero afortunadamente, por ese privilegio que tuve de haber podido estudiar, y tenía una gran historia para contar. Es la misma historia, no te la cuento acá por términos de tiempo, pero las historias que yo viví en el sur fueron para mí, pues me cambiaron la vida. Tenía una gran historia para contar, yo había sido consultora, y ahí fue cuando llegué a McKinsey. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Necesito reconstruir mis ahorros porque los presté todos. Tengo experiencia, y llegué a McKinsey, que afortunadamente me recibió, porque es una firma fantástica, y ahí estuve los siguientes 8 años de mi vida. Oye, y una pregunta así de puro curioso, ¿te pagaron lo que les prestaste a los emprendedores? La mayoría sí, la mayoría sí, sino que también es población muy vulnerable. Si a una persona se le enferma el hijo, o la hija, o se le muere un familiar, es muy difícil que logren con su micronegocio sostener imprevistos. Por eso es que el ahorro es tan importante, y eso es parte de lo que me tiene acá tan contenta, ya adelantándome muchísimos años en mi mundo. Porque es como cerrar ese ciclo que empecé hace tantos años, hace 20, no 25, pero sí hace 20, con el microcrédito, y ver ese poder de los servicios financieros en la vida de la gente. Y por eso es que en este momento, pues, amo en el lugar donde estoy y el trabajo que tengo. Sí, porque además, yo también siempre he pensado que las cosas van y vuelven, ¿no? Lo que uno aprende en un cierto momento, al final termina aprovechándolo en alguna cosa. Yo conté en otro podcast que yo era el director, yo me creía el director de la emisora del colegio. Entonces, todo eso termina en que ahora soy el director de, no me creo, soy el director de Valor Analytics. Y me sigue gustando hacer esto, contar historias, conocer a gente como tú que lidera una gran marca, porque todos sabemos que cualquier cosa que publica NU, las notas más leídas de Valor Analytics son las de NU, muchas veces con mucha frecuencia. Entonces, cuando uno entiende que ese personaje tiene algo más que contar, yo por eso propuse esta idea, y a los amigos de Pay, gracias por creerme en esta idea y apoyarnos. ¿Qué estudiaste en los Andes? Estudié Ingeniería Industrial. ¿Ingeniería Industrial? Sí. Otro de mis invitados también había estudiado lo mismo, es muy curioso, y ahora están en temas financieros, ¿es una tendencia o qué? No, es una carrera muy flexible, da mucha flexibilidad, ya tengo amigos que trabajan en cualquier cantidad de cosas, es una carrera que te permite tomar diferentes rumbos. ¿Y hiciste un posgrado? Hice después un posgrado, hice un MBA en España, sí, con foco en emprendimiento. Ah, ¿no era la administración? Es de administración, pero era con foco en emprendimiento, porque yo quería sacar adelante el plan de negocios para mi emprendimiento, porque yo iba a salvar a Colombia de la pobreza, iba a cerrar las brechas económicas de la población, entonces ese era mi... Bueno, pero al final lo estás logrando ahora desde otro lado de la economía, ¿o no? Así es. Con el banco. Y ya sin prestar mi propio salario. Ese es un gran punto, sí, sí, sí. Bueno, la historia de Marcela más atrás, ¿cómo arranca? O sea, en el colegio en Cali, ¿quién eras tú? ¿Eras la juiciosa, la aplicada? Ya nos dijiste que sí. Sí. Pero, ¿pero eras la nerd, la ñoña, o no tanto? ¿Eras solamente aplicada ya? Sí, bastante, no, bastante, bastante. Yo era juiciosa, era muy buena estudiante, y te venía contando en el ascensor que yo soy una persona, me considero una persona introvertida, entonces yo nunca fui la que tenía más amigos, yo tenía a mis amigas o mis amigos que eran un círculo relativamente chiquito, nunca fui el alma de la fiesta, nunca, nunca, ¿no? Siempre fui aplicada. Marcela me decía, es que yo soy introvertida, no como tú, que eres muy extrovertida. Exacto, y es una cara que no parece, porque pues llevo toda una vida practicando, digamos, pero yo era muy introvertida, entonces tenía pocos amigos, era muy buena estudiante, y todavía conservo varias de las amigas que tengo desde el colegio. Sí, yo también tengo muchos de mis amigos del colegio que todavía están vigentes, y de la universidad, la primera universidad, cuando tenía 17, todavía hablamos, todavía nos vemos, todavía van a mi fiesta de cumpleaños, es una fiesta tranqui que hago todos los años, y esos amigos se conservan, son muy valiosos, porque lo conocen a uno, lo más básico de uno, cuando uno arrancó. Yo arranqué en el colegio a los tres años, sí, todavía. Ahora tengo muchos amigos de la universidad, por lo que mi vida cambió de Cali a Bogotá, también desde los 17, y ahí conocí a mi esposo en la universidad, entonces tenemos muchos amigos en común que son de la universidad, pero pues con muchísimo cariño con mis amigos del colegio. Sí, ¿en la universidad había fiestica o no tanto? Siempre le pregunto esto a mis invitados, porque creo que eso es un buen medidor. Ay, bueno, te voy a decir la verdad, solamente porque mis hijas se van a enamorar un rato por ver este podcast. Sí, yo era fiesterísima en la universidad, sí. En cambio yo no, ¿sabes? Yo fui muy rumbero solamente el primer semestre, el primer semestre en el que conocí a la que hoy es mi esposa. Sí, yo conocí a mi esposa en el tercer semestre y rumbiábamos juntos. Entonces sí, por lo menos la primera mitad de la universidad, nos íbamos mucho rumba, ya después nos tranquilizamos y hoy en día volví a mi naturaleza introvertida y me gusta más un plan de tomarme un café, tomarme un vino en la casa, hacer una comida tranquila, ir a un restaurante. Ya la fiesta, digamos que chuleada en mi vida. Y de travesuras. En esa escala, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, entiendo. ¿Y de travesuras mucho o más que un poco? No, eso sí poco. Eso sí poco. Bien portadita desde chiquita. Ah, bueno. Yo conté en un podcast anterior, para que vayan y lo busquen, mi primera experiencia con la policía, cuando me cogieron a los 11 años. ¿A los 11 años? Ahí les cuento para que... Les dejo un... Menos mal, tus hijos tampoco van a ver esto pronto. Un gancho para que vayan a ver el podcast del segundo capítulo, pero no, la cosa terminó bien. Creo que ese fue un buen tatequieto, además que no hice ni uno, no me robé nada ni nada. Una fechoría de esas de barrio de niño, simplemente tuve mala suerte y me agarraron. Pero yo decía en ese momento que el deporte es muy importante para canalizar todas esas energías. Ahoritica estábamos hablando que vas a correr la media maratón de Bogotá por primera vez. Rodri, la media maratón no voy a correr los 21 kilómetros, voy a correr mis primeros 10K. El deporte nunca ha sido buena deportista, la verdad. Es que a eso iba. No, no soy buena deportista. Yo fui mejor estudiante. Me fascina, por ejemplo, trabajar me fascina. Tengo algunos hobbies, pero el deporte nunca fui muy buena. Me fascinaba el fútbol. Yo jugaba fútbol chiquita desde el colegio y en la universidad también jugué fútbol. Tampoco nunca fui muy buena. Pero esos son mis primeros 10K. Nos inscribimos varios de NU, entonces vamos a correr como equipo. Y por eso me animé. Les dije que yo me animaba si me tenían paciencia y una camilla al terminar. Un buen rediratante. Exacto. ¿Y te estás preparando? Me estoy preparando. ¿Y cómo te llevas una preparada? Bien, bien. No soy muy constante con la preparada, pero salgo, corro y no me va mal. Entonces yo creo que los días los logramos. Así sea punta de terqueda, pero yo allá llego. No, muy bien. Pero eso es bueno ponerse metas altas. Así es. Porque ahí es que uno aprende a conocerse mejor. Porque a veces uno se conoce bien en el estrés del trabajo o cuando hay que resolver alguna crisis o hay que proponer alguna idea nueva. Ahí se conoce uno. En las carreras también yo no sé mucho de correr. A mí la correa casi no me gusta. Me gusta más el deporte de competencia y el deporte de contacto me interesa mucho más. Pero bueno, esos son gustos y para eso a gusto los colores dicen por ahí. Así es. Bueno, hay una historia buenísima que yo les dije hace un momento sobre cuando llegaste a Uber. Muy rápido, ¿cómo llegaste a Uber? Estabas en la consultora McKinsey y ¿qué pasó? Porque después primero fuiste gerente de Colombia y luego gerente de medio mundo de Uber. Eso es bien interesante. ¿Cómo fue eso? Sí, yo estaba en McKinsey. McKinsey es un gran lugar. Aprendí montones. Aprendí a liderar equipos. Aprendí que tengo una capacidad de trabajo impresionante porque en McKinsey se trabaja mucho hasta que llegó un momento en que para mí dejó de funcionar cuando tuve mis niñas. Yo quería un trabajo diferente y me encontré con un muy buen amigo de la universidad en la clausura del jardín de nuestras hijas. Y él me dijo oye, están buscando un líder de estrategia en Uber. Y yo, Uber. Y empecé el proceso y entré como líder de estrategia primero. Y después, bueno, y para mí era cambiar de la consultoría muchos años de consultoría porque estuve ocho más otros que había estado antes allá como al mundo real y al mundo tech. Yo tenía muy claro que después de... El mundo real. El mundo real. El mundo real. Después de consultoría yo tenía muy claro que quería pasar a tech pues porque en tech creo yo que está el futuro de muchas de las industrias en las que me interesa trabajar. Y ese fue mi primer salto a tech. Y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo Marce, ¿vas a dejar una firma tan prestigiosa como McKinsey por una empresa de taxis ilegales? Y yo, sí, sí. Las mamás a veces tienen ese... Las mamás saben, ¿no? Las mamás saben. Entonces, pero para mí Uber fue fantástico. Fantástico. Fantástico porque es tecnología pero además es una empresa a través de la cual pude volver a tener ese impacto que creo que lo necesitaba. Lo necesitaba. Entonces, llegué como líder de estrategia y ahí empecé a innovar. Fue la primera vez que empecé a innovar. Entonces, llegué y le decía a mi jefe Oye, ¿puedo mover esto? Sí. Oye, ¿puedo lanzar este micrófono? Dale. Oye, ¿puedo lanzar tres ciudades? Dale. Y me decía que sí. Eso que tú dices nos pasa a nosotros en valor en el letito del tiempo. A nosotros se nos ocurren cosas súper raras cada ocho días. Estar en el sector tech le permite a uno ser muy flexible y inventarse cosas. Pero te interrumpí. Así es. No, no, no. Entonces empecé a innovar y fue mi primera experiencia digamos con la innovación de producto. Diseñábamos productos, los probábamos acá en los países de la región y los exportábamos al mundo de Uber. Y eso fue una gran experiencia gran experiencia con innovación con desarrollo de producto probando cosas con recursos limitados porque en nuestra región aunque eran varios países pues no eran los grandes países de Uber digamos los que tenían todo el volumen entonces teníamos que ser muy recursivos en cómo innovábamos y después cómo le presentábamos esos proyectos a los equipos que eran capaces de llevarlos a un nivel global. Entonces esa fue una primera experiencia y después a finales de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio emite un fallo en contra de Uber por una demanda que teníamos de los taxis y nos obliga a cerrar la aplicación en Colombia y en ese momento el gerente general que estaba en Colombia decide salir de Uber pues por diferentes razones y yo dije pues esto lo tiene que tomar alguien porque no podemos dejar al equipo así y no podemos dejar la aplicación apagándose y en ese momento ¿te propusiste tú para ser gerente? Pues no para ser gerente porque a mí el título digamos que no me interesaba a mí me interesaba era poder solucionar y participar en estábamos cerrando que era una decisión súper difícil para el equipo que había trabajado tan duro para crear pues la operación de Uber en Colombia entonces el equipo estaba muy golpeado la operación se estaba apagando y en ese momento yo dije bueno no pues venga yo trato de encargarme el equipo encargarme la operación hicimos el cierre efectivamente el 31 de enero de 2020 pero con esa con esa inquietud de no puede ser es que no puede ser entonces le dije a mi jefe otra vez le dije oye relancemos me decía no es que estamos cerrando le decía no pero relancemos porque es que es que Colombia necesita Uber la gente necesita generar ganancias con Uber ¿no? le estamos quitando la fuente de sustento a un montón de personas eso fue antecitos de la pandemia o sea fue una época súper retadora ¿cuándo relanzaron? fue en febrero entonces cerramos en enero en febrero relanzamos esto fue un trabajo el trabajo de nuestras vidas en marzo llegó la pandemia y nos tocó volver a pagar y bueno después de que ganamos después de que ganamos la apelación al fallo donde ya no teníamos pues ningún fallo en contra asumí la gerencia de Uber en Colombia pero pues estaba apagada la aplicación otra vez entonces ese año que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser gerente pues tuve la aplicación apagada por la mitad del año casi hay un antecedente sobre eso que estás contando Marcela y es acuérdense que en el 2020 se hizo súper viral de verdad eso fue en cuestión de minutos y en Valora se leyó mucho ese pantallazo del carrito de Uber saliendo de Colombia sí ¿quién se inventó eso? ese no se lo inventó el equipo el equipo creativo con el equipo de políticas públicas era un golpe para una empresa de tecnología que todos usábamos exactamente era como oiga ¿por qué me está quitando esto si yo lo estoy usando? además porque al final terminaron los taxis convirtiéndose parte del servicio de Uber que eso es lo más irónico de todo después de la pelea terminaron siendo aliados ¿cómo fue enfrentar eso de apagar encender pandemia volver a apagar o sea ¿cómo le diraste eso? ay eso yo creo que con un poquito de tarquedazo que te decía yo termino esa media maratón porque la termino eso es un poquito de tarquedad es esas ganas de querer hacer las cosas por las razones correctas el fallo era injusto en realidad el fallo era injusto y no nos vamos a meter en ese terreno pero sobre todo la gente necesitaba este servicio las personas los usuarios necesitaban este servicio muchas mamás nos escriben por ejemplo es que ahorita ¿cómo voy a llevar a mis hijos al colegio? y muchos conductores también nos decían oiga es que yo vivo de esto y estoy pagando mi camioneta y era una decisión difícil de tomar porque pues Uber todavía no está regulado explícitamente en Colombia entonces hay que operar con mucho juicio tomando decisiones en muchas zonas grises y para mí la manera de hacer eso siempre ha sido a través de los ojos de mis hijas porque el cierre de Uber digamos que era era nefasto para el equipo era nefasto para Colombia pero no por la empresa no por los ingresos de la empresa era nefasto porque era un precedente contra las empresas de tecnología es como si después los hoteles que sé que tienes vínculo con el sector se rebelan contra Airbnb y cierran Airbnb no yo creo que aquí hay espacio para diferentes modelos y además era un mal antecedente regional y además era un mal antecedente para Uber porque pues si nosotros y tuvimos muchísimo apoyo del mundo porque si a nosotros nos cerraban y no podíamos hacer nada al respecto eso podía después repercutir en otros países de la región donde tenemos limbos jurídicos parecidos a los que tenemos en este país entonces era un reto no solamente mío sino el equipo pero además del equipo regional y yo creo que como sector de tecnología y trabajamos mucho con el gremio Alianzain que es el que agrupaba las empresas de tecnología en ese momento muy de transporte pero después se abrió muchísimo más porque era un mal precedente para las empresas de tecnología para la inversión extranjera que estaba llegando al país y pues para la modernización de nuestras industrias en Colombia y es que ahí hay una cosa que yo creo que es más importante y es que al final por más que hubiera una oposición al final Uber estaba solucionando un problema yo creo que ese era lo principal yo decía ¿por qué la van a cerrar? si al final esto es un mal antecedente está solucionando un problema busquémosles una solución legal a todo esto es como si yo dijera hoy o el gobierno o cualquier entidad o cualquier estado dijera hoy voy a prohibir las criptomonedas de por vida y es que aquí nunca van a entrar eso sería como decir pero si las cripto están solucionando un problema específico puede que no no todos los problemas del sistema financiero o lo que sea pero están solucionando uno en particular sería como decirle no lo haga y hoy no ve porque es que aquí no queremos esa innovación yo creo que ese es el punto ese es el punto y el punto es que la regulación tiene que alcanzar esa realidad ya en la realidad hay trading de cripto ya en la realidad la gente ha tomado Uber en la calle entonces la regulación tiene que alcanzar esa realidad y poderla regular porque lo que sí es muy malo es que las reglas del juego no estén claras porque entonces operamos con diferentes reglas del juego que por eso después nosotros terminamos haciendo una alianza con los taxis que fue un proyecto más súper bonito porque la tecnología no solamente beneficiaba a los conductores de Uber sino también a los conductores de taxi que gastan horas dando vueltas y que la tecnología les permitía ser mucho más eficientes aumentar sus ganancias tener mayor seguridad por ejemplo porque nosotros les permitíamos tener ciertos filtros de seguridad entonces se sentían también más seguros podían aceptar pagos en tarjetas en medios digitales y no solamente en efectivo tenía una cantidad de beneficios y eso fue otro de los proyectos de los cuales me siento tremendamente orgullosa porque además pasó en 2021 cuando estábamos en paro nacional y que el país estaba súper dividido y nosotros queríamos tender un puente con los taxis que pues históricamente habíamos estado en orillas distintas de hecho el cierre de Uber se dio por una demanda de los taxis entonces fue un proyecto muy bonito de tender puentes y encontrar puntos comunes a través de la tecnología que nos beneficiara a todos y en este momento un gran porcentaje de los taxistas digamos individuales están adscritos a alguna plataforma no solamente a Uber sino pues a todas las demás que existen yo uso mucho Uber porque además tengo que agradecerles un montón porque Uber es el transporte oficial de Valora Analytics en el mundo no solo en Colombia ah muy bien bueno estuvimos en Sao Pablo yo usé Uber para salir estuve la semana antepasada en Santiago lo usé también y funcionó muy bien entonces gracias a Uber por ese apoyo con Valora y además hagamos un pequeño recorderiz y un paréntesis para tomar café y para tomar aguita estamos en el tercer capítulo del video podcast de Valora Analytics hoy mi invitada es Marcela Torres la gerente general de NU en Colombia NUANC ya vamos a llegar a NUANC había que pasar un par de escalones ahí para poder llegar a esa historia que es bien interesante también por supuesto agradeciéndole a Pay Asset Management que es el patrocinador oficial de este podcast que estamos grabando en uno de sus activos que es el edificio Atrio Las Torres de Atrio en Bogotá tú sabes que vienen dos etapas más de este proyecto no sabía ya te voy a contar cuéntame porque está divino este edificio él sí este edificio es hermoso pues se ve solo se ve un pedacito pero este edificio es hermoso y la vista que tenemos aquí es espectacular de hecho está cayendo como agua aguacero por allá en las lejanías de Bogotá este edificio hace parte de los activos que administra Pay Pay para los que no saben es el fondo inmobiliario más importante de Colombia es inscrito en bolsa si yo quiero comprarme un pedacito de este edificio voy y me compro un título del Pay y puedo recibir rentabilidad trimestrales y un montón de beneficios más que los pueden ver en el primer capítulo de este podcast que fue con Jairo Corrales el gerente de Pay Asset Management que nos contó todo lo que se puede hacer comprando ese título en la bolsa colombiana bueno y entonces ¿qué pasa para llegar a Anu? porque además es otro salto bien diferente es también mucha tecnología y de eso vamos a hablar ahora pero entonces eso es un neobanco ¿qué sabías tú de bancos cuando te dijeron oiga estamos buscando una gerente en Colombia? pues no tanto digamos que sabía porque había tenido una empresa de microcrédito entonces sabía los conceptos y durante mi tiempo en McKinsey también yo quería cuando yo llegué a McKinsey yo quería hacer sector financiero y sector público y social que era la intersección de donde se encontraban las microfinanzas entonces yo sí tenía eso en mente que quería quería servir al sector financiero tuve la gran oportunidad de servir muchos bancos colombianos y en la región y de aprender de ciertas cosas pero es muy diferente tú saber hacer un proyecto de estrategia o hacer un proyecto de fábricas de crédito o hacer un proyecto de estructura organizacional allá sentarte y liderar una institución financiera que es otra cosa muy diferente yo estaba la verdad estaba muy feliz en Uber por lo que te digo porque el impacto era yo tenía un mal día yo salía a la calle tomaba un Uber y entendía perfectamente el impacto que mi trabajo estaba teniendo en esa persona que ahí empezamos por ahí empezamos la historia de la vida y eso para mí era importante era entender como mi trabajo que yo trabajo mucho a mí me fascina trabajar pero el impacto que tiene en la vida de la gente para mí es importante entonces yo estaba muy contenta y además ya tenía habíamos innovado habíamos creado productos habíamos exportado productos habíamos relanzado países habíamos relanzado ciudades habíamos hecho de todo y Nu llega a mi puerta y me dice oye ¿quieres participar en este proceso? y yo no puede ser y en este momento estoy en un momento perfecto tengo un equipo divino estamos haciendo cosas maravillosas pero no como le dice que no a Nu eso es muy difícil entonces dije me dijeron Cristina Junqueira que es la cofundadora de Nuvo está en Bogotá te tomas un café con ella y yo dije pues así este proceso no vaya para ningún lado por supuesto que yo quiero conocer a Cristina ¿Tan de una? Sí Cristina es de Bogotá venga y nos tomamos algo y yo dije pues claro que me voy a tomar un café con Cristina me encantaría conocerla y así fue conversé con Cristina y ahí empecé el proceso y aquí estoy un año después muy feliz para los que no tengan el radar Cristina Junqueira es la cofundadora de Nuvank en Brasil junto a David Vélez a quien hemos tenido ya en una entrevista aquí para que vayan y la busquen también en nuestro canal de YouTube y la tuvimos en una entrevista en Sao Paulo hace un par de meses y yo le pregunté justamente también cómo llegó Anu ella nos contó su historia hay un video de eso en la red de Valora para que lo puedan buscar y bueno ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? pues empecé el proceso me fue bien evidentemente en el proceso y me hacen una oferta y yo decía no yo no sé nada de bancos yo qué voy a hacer liderazgo de un banco yo miraba por la ventana de mi casa y decía no yo no voy a ser capaz eso es algo que pues me pasa cada vez que tengo un cambio de trabajo y es yo no voy a ser capaz porque llevo mucho tiempo haciendo algo tú logras cierta expertiz después cambias eso en última se convierte en una habilidad pero en el momento de la transición pues es súper asustador entonces yo decía yo no voy a ser capaz yo no sé hacer esto pero bueno creo que creo que toda la vida me he venido preparando para esto sí de acuerdo alguien cuando estaba haciendo el cambio a Uber un buen amigo mío me dio un consejo también que en esos momentos donde dudo lo recuerdo y él me dijo Marce confía en tu entrenamiento entonces yo siempre quedo y digo bueno Marce confía en tu entrenamiento te has preparado para esto eres capaz y con el apoyo obviamente de mi familia y de mi esposo que siempre ha sido un súper polo a tierra para mí que me dijo tú te ves 12 años más en Uber porque es que estoy un poquito traumatizada porque me quedan 12 años para jubilarme bajo la ley colombiana no quiere decir que me vaya a dejar de trabajar ahí ya también salté mi cédula sí te ves 12 años más en Uber y a mi Uber amé amé con todo mi corazón pero dije bueno ya he hecho tantas cosas que tal vez en Uber mis aportes van a ser más marginales de aquí en adelante me dijo y te ves creando una institución financiera casi de ceros y yo dije pues y hasta más crear una institución financiera más relevante en el país que sea influyente pues nos vamos a demorar varios añitos entonces esa fue la pregunta clave que me hizo mi esposo y que me dije esta es la decisión que tengo que tomar y ahí salté era replicar en una menor escala pero al final era replicar lo que hicieron David y Cristina en Sao Pablo era arrancar de cero una entidad que iba a venir a hacerla disruptiva en tema de neobancos y colocación de tarjetas y ahora cuenta y mucho más cosas que seguramente vienen yo no sé si me quieras contar alguna chiva bienvenida mi palabra favorita en la vida es chiva periodística primicia exclusiva para los que no saben que es una chiva pero yo creo que es muy replicar ese modelo es muy como seguir los pasos David y claro que pues obviamente lo de Brasil es un monstruo gigante yo estuve en Brasil justamente estaban celebrando ustedes los 100 millones de clientes en Colombia llevan un millón es como replicar a menos de escala pero con igual potencial todo lo que pasó exacto hagamos otro paréntesis para tomar cafecito y tomarlo bueno voy a hacer esto por primera vez en un video podcast porque siempre lo tuve en la cabeza y no lo había hecho yo creo que el tiempo no nos había dado hoy si nos va a dar una lección que aprendiste en lo de tu emprendimiento que creíste que se replicó en Uber y que crees que se está replicando en Nuwank hoy oye que buena pregunta yo creo que parecido al letrero que había en la fábrica de tu mamá que es y ese es algo que además es lo que más le repito a mis hijas yo espero que cuando ellas estén aquí sentadas ellas digan que eso era lo que habían en la casa y es parecido es haz siempre tu mejor esfuerzo no tienes que hacer la mejor no tienes que hacer la mejor pero tienes que hacer siempre tu mejor esfuerzo porque ahí es donde no queda espacio para el arrepentimiento y sabes que siempre hiciste lo mejor entonces yo creo que en cada una de mis etapas he hecho lo mejor y eso es lo que me ha permitido entrenarme para irme preparando para retos pues cada vez más grandes hay otra cosa que tampoco he hecho y la voy a hacer hoy y es tranquila que eso no va a doler tranquila que yo soy introvertida hágalo eso no va a doler no es que nunca no les había preguntado a mis invitados su libro favorito o su libro recomendado cuál es el tuyo ok tengo 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 varios tengo varios yo soy lectora de novelas novelas históricas me gustan mucho me encanta y de libros infantiles porque con mi niña es parte de nuestro de nuestro hábito por las noches es sentarnos a leer entonces a veces que me preguntaron películas favoritas las de niños y libros bueno tengo uno que se llama Dispara yo ya estoy muerto que es un libro muy interesante muy interesante una novela histórica y de niños con mis hijas siempre leemos uno que se llama cuentos de niñas cuentos de buenas noches para niños rebeldes sí 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 y los tenemos todos de las migrantes la no sé qué entonces esas historias creo yo que me permiten nos permiten explicarles una cantidad de cosas una cantidad de historia una cantidad de contexto que vean que pueden ser que pueden hacer cualquier cosa entonces son libros que nos gusta leer por las noches el libro que mencionaste primero Disparame que estoy muerto Dispara yo ya estoy muerto yo ya estoy muerto ese de quién es ese es de Julia Navarro y narra el conflicto de Palestina Israel a través de los ojos de un par de familias que son amigas entonces es un libro muy muy chévere que te va contando toda la historia con el lente del amor y la amistad y muy bonito muy interesante qué buen tema bueno película favorita ¿alguna? ahí la de niños ¿ves? niños me gusta la vi el fin de hace dos semanas que se llama Sing que es de niños ¿la uno o la dos? la uno me fascina mi hija chiquita está enloquecida con la segunda bueno presten también a tu hija me parece que invita vemos la película juntas me parece divina tiene unos mensajes súper bonitos al otro día me levanto después de verla y es como ay como ese sentido de posibilidad y de esa resiliencia y de hacer el mejor esfuerzo y que se puede me encanta esa película además que yo estoy muy muy dado a la música entonces yo chasameo todas las canciones que aparecen en esa película y después las pongo en mi playlist en mi casa y la chiquita empieza papá esa es la canción que canta Johnny sí esa es la canción de Rosita es ya bueno los que todavía no son papás ya van a saber cuando les toque esa es una lección que uno aprende a compartir los gustos personales con los gustos de las hijas y de la familia y me falta una cosa serie favorita ay no sé cómo se llama en español pero en inglés es This Is Us que es también la de los zombies no es de la familia que son unos trillizos sí unos trillizos entonces son las historias a través de las generaciones de la historia de esos tres hermanos me encantó me encantó todos los temas de familia como los van mostrando a través de las generaciones me pareció muy bonita la estaba confundiendo con The Last of Us eso sí es como apocalipsis no la he visto pero en los trailers se ve que es algo como de zombies bueno no sé en fin no la he visto hay una cosa que también siempre pregunto porque pues coincidencialmente los que han estado acá conocieron a sus esposos o esposas muy jóvenes sí a los cuántos años conociste a tu esposo a los 18 recién entradas a la universidad nos conocimos nos volvimos novios en tercer semestre nos conocimos en clase física duramos 6 años de novios y este año convivimos 20 de casados o sea llevamos yo no me acuerdo cómo era yo soltera es una buena una buena experiencia no me acuerdo cómo era yo soltera no en cambio yo estoy recién casado ¿ah sí? yo tengo apenas 5 años de casado ah ok pero fui novio de la que veis mi esposa a los 18 mira igual todavía dio un montón de vueltas y nos dijo ustedes tienen que estar juntos ah pero se separaron unos años o estuvieron juntos desde los 18 sí estuvimos separados desde los 19 hasta hace 6 años wow sin embargo siempre estuvimos presentes como que lo que estamos hablando como que todo da vueltas todo se vuelve a conectar sí 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 bueno aquí estamos hoy otra vez ay qué bueno qué bonita historia un día te voy a entrevistar yo en un podcast de Valora lo hacemos al revés bueno me encantaría también conté una parte de mi matrimonio porque yo me casé dos veces con ella ok pero esa historia si la quieren ver en el segundo capítulo del podcast está está contada bueno las niñas sí las niñas son muy especiales no digo que los niños no obviamente yo tengo dos niñas entonces las niñas son muy especiales en general son muy amorosas con el mundo más con los papás por supuesto como te digo con las niñas en general te sientes que que has hecho un buen trabajo que refleja lo que ellas son de lo que tú las has enseñado en tu casa yo creo que sí yo creo que sí yo siempre quise ser yo me demoré mucho en ser mamá porque mi carrera siempre fue muy importante y para mí no era obvio que quería ser mamá y para mi esposo tampoco entonces siempre fue un tema que decíamos pues no es que toca cuando nos sintamos listos lo hacemos y finalmente tuvimos una conversión y dijimos bueno o tomamos la decisión y lo metemos en pipeline o nos fuimos así entonces bueno tuvimos a nuestras a nuestras hijas y yo sabía y los dos sabíamos que queríamos ser ciertos tipos de papás y queríamos estar presentes y no quiere decir que yo estoy siempre en la casa ni que él está siempre en la casa pero siempre hay uno de los dos que está pendiente y eso va por ciclos cuando yo estaba en McKinsey por ejemplo él estaba más presente después el cambio de trabajo y yo también y yo estaba más presente y podía trabajar remota y él tenía más viajes por ejemplo entonces ha sido un trabajo en equipo y mis niñas pues me gustaría obviamente todos los papás dicen que sus hijos son fantásticos mis niñas también me parecen a mí fantásticas y es sin duda el proyecto de vida más grande que tengo que tenemos en conjunto uno uno se sorprende todos los días de lo que pasa con los hijos y la mía sorprende más todavía sobre todo que yo tengo un círculo de amigos muy amplio pues mi fiesta tranqui extrovertido ves la fiesta tranqui es de 200 personas cada año y cada año crece más pero los amigos cercanos en realidad son poquitos yo diría que si acaso serán 20 se amplió mucho el círculo y de esos 20 creo que por ahí solamente 5 tenemos hijos entonces a veces no es tan fácil contarles cómo hace uno para ser director de Valora Analytics y al mismo tiempo tener dos niñas y estar presente como dices tú porque a mí lo que yo más amo de Valora aparte de todo lo bueno que hacemos es que yo puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo no importa he trabajado desde China desde Estambul desde Madrid desde Barcelona desde Sao Paulo con ustedes y eso es bien importante poder estar presente y que las niñas sepan que uno está ahí y después de un tiempo uno aprende lo lindo que es ser papá y además yo le contesto a alguien hace unos días no sé quién le dije es como tan surreal cuando uno los abraza la primera vez eso se siente como tan como que uno dice si seré yo si será mi bebé pero uy se siente tan lindo eso no todos lo van a saber por supuesto porque no todos van a tener que no van a querer tener hijos pero para mí ha sido una experiencia fantástica fantástica y uno aprende todos los días todos los días y además es un amor tan puro yo creo que sí es el amor más puro que uno puede encontrar dicen que el de las mascotas también seguramente los que tienen mascotas muchas mascotas tendrán mucho amor de ese tipo de amor pero este es bien diferente vamos a terminar porque no me quiero extender más gracias a todos por escucharnos y por vernos que me cuentes lo que está pasando con Nu en Colombia en Colombia llegaron a un millón de clientes ya tienen la tarjeta ya tienen la cuenta yo tengo la cuenta que no me escuche a mi otro banco muy bien y vienen más cosas ¿qué está pasando hoy? ¿y qué viene que nos puedas anticipar proyectos nuevos? bueno Nu en Colombia está en un momento muy especial decíamos al principio que tenemos la oportunidad de crear esta institución financiera casi de ceros obviamente había un gran trabajo detrás desde hace tres años que se fundó en Colombia pero pues yo recibí Nu Colombia con una tarjeta de crédito que es además maravillosa yo no sabía que las tarjetas de crédito podían ser tan fantásticas hasta que usé la de Nu habiendo sido usuaria de tarjeta de crédito por muchísimo tiempo antes estamos en un momento muy especial porque estamos creando una institución financiera con el cliente en el centro con todos los aprendizajes que ha tenido Nu en el mundo pero también aprendiendo de los competidores que hay muchos que lo han hecho muy bien entonces tenemos con la humildad de saber que lo han hecho muy bien y que tenemos que aprender de ellos teniendo al cliente en el centro para seguir innovando por el consumidor colombiano entonces tenemos la tarjeta de crédito llegamos a un millón de clientes con la tarjeta de crédito y ahora ya tenemos al aire así como el podcast la cuenta de ahorros que es una cuenta de ahorros muy especial está ahorita con las cajitas de ahorro rindiendo un 13% ahorita por estos meses de lanzamiento pero esa cuenta fue diseñada entendiendo los dolores de las personas las personas en Colombia nos decían que tenían cuentas que eran de gastos que parecían más cuentas de gastos que cuentas de ahorros porque por los costos de transferencias por los costos de cotas de manejo su plata como que se les derretía entonces construimos una cuenta de ahorros que tiene transferencias gratis y limitadas que tiene altos rendimientos y la gente a veces nos dice pero como así que me vas a dar plata por mi plata es que sí así debería ser así debería ser que te demos plata por tu plata y ha tenido tal éxito esta cuenta Rodri que tuvimos pues la lista de lanzamiento más grande que ha tenido Nuwank en su historia en el mundo más de 660 mil personas se inscribieron para nuestra lista yo me quedé en 500 no eso siguió creciendo 660 mil y ya tenemos más de 900 mil millones de pesos en depósitos que es una cifra que es una gran responsabilidad cada vez que la además que la digo en voz alta digo ay Dios mío que responsabilidad una responsabilidad que asumiremos pues con toda la seriedad obviamente porque ha tenido mucho éxito la gente está feliz con la cuenta porque eso porque la ve crecer todos los días tuvo estos rendimientos todos los días reflejados porque además liquidamos intereses diarios entonces ya con la cuenta y además pagar la tarjeta con la cuenta es facilísimo y tenemos varios productos en el horno que te los cuento en la próxima vez en el próximo capítulo en el próximo capítulo pero tenemos varios varios productos en el horno porque sabemos que nuestros clientes pues quieren más productos quieren un portafolio más amplio así que estamos trabajando para eso si yo voy a chicanear un poquito espero que esto no suele muy engredido pero yo por la cercanía que tenemos con Nuwank desde el comienzo desde el día 1 con todo el equipo yo tuve la oportunidad de probar la tarjeta en la versión beta ok también pude probar la cuenta de ahorros en la versión beta y cacharrearle y probarla y hacerle y lo más bacano que creo es que es muy fácil de usar así es realmente es muy intuitiva y esto no es publicidad política pagada ni mucho menos es porque es usabilidad cuando yo uso una cosa yo la recomiendo y los que me siguen en redes o han escuchado entrevistas de valor siempre recomiendo las cosas que me gustan y que me sirven entonces la cuenta es muy fácil usar la tarjeta también el tema de poder mover el cupo con un dedo yo tengo un cupo bueno no les digo cuánto es el cupo pero lo puedo mover si quiero que sea la mitad o un tercio o apagarlo prenderlo esas cosas fueron muy disruptivas en su momento y con la cuenta está pasando más o menos lo mismo así es uno puede manejar la cuenta realmente es muy fácil mandar plata recibir plata las placas bueno en fin ya se acabó la lista de espera ya no es lista de espera ahora el que entra la tiene en tiempo real activada ya tenemos ya tenemos en tiempo real cualquier colombiano o persona que viva legalmente en Colombia puede entrar a la página y pedir su cuenta de ahorros y ya está disponible para todo el mundo hay una cosa muy bacana que yo no sé si todos lo tengan presente pero el ecosistema de NU en Brasil es una cosa impresionante porque tienen casi que todos los servicios financieros podría decir yo no estoy seguro si son todos pero tienen plataforma de inversiones plataforma cripto seguros tienen esa cosa del modo callejero que eso es lo máximo sí prácticamente les contamos que es el modo callejero tienen obviamente la tarjeta las cuentas de ahorro tienen créditos tienen créditos para empresas así es es un portafolio súper amplio en la licencia que tienes hoy en día puedes hacer todo eso o estás un poquito más limitada a lo que te permite esa licencia y a lo que viene para nuevo en Colombia nosotros obtuvimos la licencia como compañía de financiamiento a principios de año y esa licencia nos permite desarrollar nuestro plan estratégico por los próximos años sin ninguna limitación entonces estamos súper cubiertos por los próximos años para poder ofrecer ese portafolio de productos más amplio podemos ofrecer empresas podemos ofrecer personas naturales ya para entrar en temas de inversiones premio y seguros ya se necesitan algunas cositas complementarias pero por ahora estamos cubiertos con la licencia que tenemos y te decía que estamos en un momento muy especial en Colombia no solamente porque el lanzamiento de la cuenta ha sido una experiencia espectacular porque ver la acogida de la gente esas 660 mil personas de esta cantidad de depósitos que hemos logrado atraer ha sido impresionante pero también porque tú empezaste la entrevista diciendo que éramos parte de un nuevo banco y esos nuevo bancos tienen un rol que jugar en el país muy importante porque es influenciar influenciar el sistema es hacer las cosas bien así todo el sistema tiene que hacer las cosas mejor y a nivel regulatorio también probablemente la regulación que hablamos de regulación hace un ratico va a tener que modernizarse también para poder supervisar entidades como nosotros que hacemos las cosas diferente y eso es un nivel de influencia que tiene muchísimo impacto pues en las personas a través de nuestros productos pero ese nivel de influencia pues va a tener un impacto significativo en un sector que es tan central para la economía de un país y eso a mí me gusta pensar que tiene un impacto en todo el país entonces me gusta pensarlo así porque como ya entendiendo mi historia desde que era chiquita el impacto para mí es importante y poderlo ver a diferentes niveles a nivel individual a nivel de sector y a nivel de país pues es impresionante hay una historia que yo conté cuando vino David Vélez el año pasado fue en septiembre ¿no? fue en septiembre en septiembre el año pasado 2023 yo les conté una historia y además que separaron todos y me aplaudieron que eso fue me dio mucho oso me puse colorado porque yo les conté que mi mamá que ya tiene unos añitos encima abrió la tarjeta ella sola nunca me dijo nada espectacular porque a uno siempre le piden ayuda oiga mi hijo ayúdame a pagar esto cuando me dijo ay mira lo que tengo y me mostró la tarjeta y yo mamá y estoy como no yo la abrí solita yo la saqué y yo wow yo conté esa historia y ustedes me aplaudieron a mí medio un oso además porque eso estaba lleno de periodistas pero fue una historia bacana porque ahí refleja uno que creo que es la misión del banco y es facilitar las vainas así es y me imagino los que no conozcan la historia de David Vélez vayan y búsquenla en todas partes está también en la entrevista que hicimos nosotros es como se inventó este banco por las fricciones que tuvo para abrir una cuenta en Sao Paulo así es creo que ahí se solucionó el tema al menos parcialmente sí su misión su misión cuando arrancó era combatir la complejidad y hay complejidad en todas partes entonces decíamos que esto es un juego infinito porque nunca vamos a nunca vamos a terminar de cumplir esa misión pero en el sector financiero es muy evidente cuando tú llamas a un call center te demoras horas cuando tú quieres abrir una cuenta te demoras horas y te toca firmar y te toca hacer filas y te toca juntar papeles aquí la idea es que sea una experiencia muy sencilla muy simple muy transparente que no tenga condiciones como escritas en letras chiquitas sino que tú sepas qué es lo que estás contratando y eso y eso es muy es muy chévere porque es muy diferente a lo que existe en el mercado totalmente y pues para que personas como tu mamá que me encanta la historia eso es un gran es un gran ejemplo de cómo cómo los productos y la experiencia están diseñados con base en el cliente hacemos muchísimas investigaciones de cliente para eso para que cualquier persona que tenga un celular inteligente pueda hacer y autoservirse sin tener que gastar tiempo y que puedan gastarse su tiempo en lo que quieran que no sea hacer fila en un banco además haber escuchado mis plegarias para que uno no tuviera que volver a una sucursal bancaria independientemente del banco que fuera y del país que fuera era perder bastante tiempo para hacer cualquier cosa y poder hacer todo desde el celular es muy interesante Marcela nos tenemos que ir yo me quedaría aquí otros dos días hablando contigo porque está muy interesante muy divertido pero nos tenemos que ir gracias por aceptar la invitación por ser la primera mujer en este video podcast de Valor Analytics y bueno espero que haya un segundo capítulo una versión 2.0 pronto para darte las chivas gracias espero que vengan muchas más mujeres a tu podcast muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos ven y nos oyen gracias a ustedes concluimos aquí entonces el tercer capítulo de este video podcast de Valor Analytics estén pendientes de las redes sociales estamos en todas como arroba valoranalytic y les vamos a ir contando qué viene quiénes son los invitados de los próximos podcasts y por supuesto no me puedo despedir sin agradecer de nuevo a Pay Asset Management que es el patrocinador es el loguito blanco que ustedes ven por aquí acompañándonos en toda la emisión siempre confiando en nosotros y apoyándonos en este proyecto nuevo un abrazo para todos nos vemos en la próxima emisión